Música Mire, usted hace ya casi 150 años que un gran santo, Arnoldo Janssen, fundó una congregación que hasta nuestros días se ha dedicado a la edición, a la publicación, a las artes gráficas, a la difusión de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras desde España y desde diversas partes del mundo. Pero además son misioneros. Y la idea de San Arnoldo Janssen era evangelizar China, uno de los lugares del mundo más difíciles para anunciar a Cristo. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. Le presentaremos la figura maravillosa de este santo Arnoldo Janssen y le presentaremos también su obra, la congregación del Verbo Divino y también la rama femenina y la rama contemplativa. Y le daremos a conocer cuán maravilloso es poder combinar el ser misionero presentando a Dios hablando y además presentándolo en su palabra escrita. Así que sea usted bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle como cada semana en Ver y Creer. Para tratar este tema recibo a uno de ellos, a uno de los hijos de San Arnoldo Janssen, a uno de los sacerdotes verbitas, como los conocemos comúnmente y con afecto, de la sociedad del Verbo Divino. Y me refiero al padre Eric Moncada. Bienvenido, padre Eric, gracias. Muchas gracias, don Roberto. Gracias. Gracias. Entonces usted, entre ser misionero y ser distribuidor e impresor de libros, bueno, ¿cómo le da la vida? Bueno, la gracia es lo que va formando y lo que va dando ese espacio. Ajá. Cuando el Señor nos llama, no nos llama con un trabajo limitado. Nos está llamando siempre para estar en una constante lucha. ¿Con aquello de que la mieza es mucha y los viñadores son pocos? Somos pocos, ahí estamos. Cuando alguien dice yo, entonces sí le toma la palabra, ¿no? Y nos agarra y nos va moldeando poco a poco. Ajá. Pues algo así le pasó a Pedro, ¿no? Y a su hermano Andrés y a San Juan y a Santiago y a todos ellos, pues, les volteó la vida, ¿no? Y tú querías ser pescador, pues mira, yo te voy a ser papa. Pescador de hombres. Sí. Bueno, ¿cómo define usted, padre Erick, a un verbita o cómo se define a sí mismo? Un misionero del Verbo Divino tiene que estar siempre en esa atención a llevar el Verbo al Hijo de Dios encarnado en uno mismo. O sea, el fundador de nuestra congregación, San Arnoldo Jansen, cuando fundó la congregación soñó un poco más allá. Más de ser un misionero quería que fuéramos socios. Socios del Verbo, o sea, un sueño muy alto para mí es así como ser socio es demasiado, pero esa es la meta, llevar la buena noticia. Jesús no se dedicó a hacer otra cosa más que a anunciar el reino, anunciar la buena noticia del reino y hacerla viva y eficaz. Por eso el nombre, Sociedad del Verbo Divino. Así es. Porque cada uno de ustedes son socios de Jesucristo. Así es. En la tarea, en la tarea misionera, en la tarea evangelizadora, en la tarea misma, tratamos de ser socios del Verbo. Y hay que buscar los medios también, cómo se lleva una evangelización acorde a lo que quería Jesucristo. ¿Cómo, padre? Porque Jesucristo lo quería hace dos mil años. Luego, San Arnoldo fundó hace ciento cuarenta y cinco. Y hoy, pues ya estamos en el dos mil veinte. ¿Y hoy cómo? El evangelio se va actualizando y la tarea misionera de Jesús, en ese entonces, se actualiza hoy en día. Hoy hay una necesidad de evangelización. Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo en donde lo material nos está ganando. Nos está ganando en el sentido de que nos estamos olvidando de Dios. Y la humanidad ha sido siempre, ha estado en esa sintonía, en esa armonía con Dios. Pero hoy nuestros tiempos nos obligan a actualizar esa evangelización. El reino de Dios se tiene que hacer viva y presente hoy en las circunstancias en las que estamos viviendo también. O sea, vamos actualizándonos. Y un misionero del Verbo Divino tiene que tener siempre esa constante y esa actualización, esa idea de que Jesucristo, ¿qué haría Jesucristo hoy? Sí, sí. ¿Qué haría Jesucristo hoy con una generación que ya no quiere voltear a mirarlo? ¿Qué haría? Con una generación que está pegada en sus chats y en el TikTok y estas cosas. Y con una generación que dice, no, yo ya no tengo que ir a misa. ¿Qué haría Jesucristo? Creo que Jesús trataría de llegar en esta otra sintonía. Creo que no agarraría un celular. No. Posiblemente sí, ¿verdad? Tendría, pero no uno de marca, así que digamos. Pero como trataría de entrar en esta sintonía y en esta cercanía a la persona. Jesús nunca fue un líder religioso como tal. Fue un hombre común, extraordinario, pero vivió con naturalidad su tarea misionera, su tarea de anunciar la presencia de ese reino de Dios. Y creo que hoy Jesús se actualizaría también. Estaría en esa constante. Tal vez no pegado al WhatsApp, tal vez no pegado o transmitiendo como transmitimos hoy las Eucaristías, ¿verdad? Por medio de Zoom. Ajá. Pero sí trataría de llegar a la persona, porque lo importante en el proyecto salvífico de Dios es el ser humano, la persona. Y Jesús va a tratar de rescatar hoy en día a la persona. Esté como esté. Esté como esté. Mire, la pregunta se la solté porque es la pregunta de muchos padres de familia. ¿Cómo le hago para hablarle a mis hijos de Cristo que ya no quieren oír? Es la pregunta de muchos hoy. Vamos a avanzar. Preparamos para usted información para conocer mucho más esta Sociedad del Verbo Divino. Esta congregación fundada por San Arnoldo Jansen en Holanda. Hace, como ya le dije, 145 años. Conozcamos más de la Sociedad del Verbo Divino. La Sociedad del Verbo Divino fue fundada por San Arnoldo Jansen el 8 de septiembre de 1875 en Steyl, un pequeño pueblo de Holanda a poca distancia de la frontera con Alemania. Esta congregación religiosa tiene el firme objetivo de proclamar el reinado del amor de Dios como destino común de toda la humanidad y como horizonte de continuo peregrinaje en una noble misión que nace del amoroso diálogo interno de Dios Uno y Trino, diálogo de amor y reconciliación con toda la humanidad. Conocidos ampliamente como los Verbitas, desempeñan una misión que les viene directamente de Dios, pues son llamados por el Padre, enviados por el Verbo y guiados por el Espíritu Santo formando una comunidad misionera internacional e intercultural, en la que siguiendo los pasos de Jesús de Nazaret, el Verbo Divino, dedican su vida a hacer presente el reino de Dios en el mundo, con preferencia allí donde el Evangelio no ha sido predicado o lo ha sido en forma insuficiente. El lema característico de cada verbita es Su vida es nuestra vida y su misión nuestra misión. Un carisma que concretizan en cuatro tareas esenciales. Comunicación para salir al encuentro del otro con respeto, comunicando el Evangelio. Animación bíblica para vivir centrados en Dios, quien es la razón de la existencia y de la misión. Compromiso con la justicia y la paz para transformar este mundo en una tierra nueva. Y animación misionera para comprometer a todos por el reino y su justicia. Los misioneros del Verbo Divino viven en una comunidad multicultural que refleja riqueza y diversidad étnica, integrada por más de 6.000 sacerdotes y hermanos religiosos, presentes en 80 países de los cinco continentes. 6.000, Padre Erick. Así es. ¿No podríamos ser 6.001? Ya me estoy animando yo. Todos son bienvenidos. Oiga, encuentro yo muchas cosas así como que me gustan. Esto de ser socio del Verbo Divino ya me gustó. Y luego la de la comunicación. El reto muchas veces cuando las comunidades donde nosotros vivimos, sobre todo las comunidades parroquiales, es ver la diversidad con la que vivimos. Uno de África, otro de Asia, otro de América, otro de algún chino vendrá por ahí también. Pero digo, hacemos comunidad y nos identificamos como eso, como una comunidad. Somos una familia. Multietnica y multicultural. Sí. Así es. Sobre todo porque el mismo José Frey Nádemes, nuestro primer misionero que vamos a llegar ahí, decía que el idioma que todos los hombres entienden es el amor. Y es lo que nos une en la misión del Verbo Divino. El amor. El amor al reino, el amor a la humanidad, el amor a la palabra. El amor mismo a nuestra propia vida, entregada, pues para eso, para ser donada al Señor. Y ahí es donde está la alegría, el secreto, el vivir. La fe se vive desde esta relación íntima con el Señor. Y no es solamente una relación apasionada, así de ver estrellita ni nada. No, no, no. Como Santa Teresa, no. No, 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 no. Yo no llegamos a tanto. Porque tenemos que tener una vida activa. Y en la vida activa, pues estamos en ese constante trabajo. Tenemos que ser realistas. Estamos en un mundo, como decíamos anteriormente, en un mundo que nos pone muchos retos. Y el reto está en ese diálogo constante. ¿Cómo nosotros somos testimonio? Hoy, lamentablemente digo, estamos en una divergencia de vida. No estamos dando buen testimonio en la iglesia. Y nos estamos alejando cada vez más de la humanidad. Y lo que Jesús quiere es que nosotros entremos dentro de la dinámica misma de la humanidad. Que seamos ese vivo reflejo. Usted me decía hace rato, ¿cómo un padre de familia puede hablar a su hijo en una circunstancia difícil? Pues es allí donde nosotros tenemos que entrar también en ese diálogo con padres de familia, con jóvenes, con niños. Entrar en este diálogo y ser testimonio vivo. Porque es a partir de allí donde nosotros vamos a hacer ese reflejo de Jesús. Vamos a saber ser socios del verbo. Pero llegar a la gente con un buen testimonio. Si no soy buen testimonio para los demás, la misión es errónea. Y no tenemos el sentido vivo de lo que Jesús quiere para nosotros. ¿Qué compromiso tan grande es ser socio del verbo divino? Bueno, comenzando entonces por uno mismo, por la conducta, por la manera de ser. Así es. Y sí, qué comprometedor. Los misioneros del verbo divino aquí en México tenemos una comunidad de laicos. Son misioneros auxiliares del verbo divino. No son misioneros auxiliares nuestros, o sea, que nos pertenecen a... No, sino del verbo divino. Pero ellos se han identificado con nuestro carisma. Y como laicos, quieren vivir también esta misma sintonía de la sociedad. ¿Esta sería la rama laica de la sociedad? Laical, sí. Por hacer un símil, usted me dirá, sí, sí, o no, como los terciarios franciscanos o como los carmelitas seglares. Así, así. O sea, están los laicos o como dijo... Misioneros auxiliares del verbo divino. Ellos se van formando, tienen, pues, viven en sus familias. El compromiso muchas veces de ellos es, pues, incluir a toda la familia. Y cuando van de misión van todos. Los papás, los hijos, y son gente también preparada. Son médicos, dentistas, oftalmólogos, que cuando van a las misiones indígenas, pues, van... Pues, una parte es para anunciar y vivir la misión y la palabra, y otro es para dar servicios también a la comunidad. ¡Guau! ¿Qué tal? O sea, uno, para anunciar la palabra. Dos, para dar un servicio a la comunidad. ¿Qué cosa? Ah, mire, hace muchos años, desde hace muchos años, me hacía yo de la agenda... Bíblica. Anual, ¿no? Muy buena. Y yo siempre veía yo en la pasta verbo divino, ¿no? No, desde hace muchos años que me procuro mi agenda, y luego hay quien me la hace llegar, ¿no? También, y allí, verbo divino. Bueno, esto ha sido, desde hace muchos años, una, una de tantas obras que imprime verbo divino, en España y en todo el mundo. Y le anticipo, ¿sabe usted que ellos son, como, digamos, los distribuidores más grandes que existen de la Biblia? ¿Sí, no? Sí, junto con San Pablo distribuimos la Biblia latinoamericana. Pero verbo divino también ha tenido ya otras ediciones que vamos tratando de ofrecer, en el sentido de que a veces una Biblia es muy cara, entonces tratamos de hacer una edición diferente a la latinoamericana, pero que sea, que llegue a la gente también. Bueno, entonces yo diría que son así como the masters of the Bible, ¿no? Los amos de la Biblia en todo el mundo. Y las publicaciones que hace Verbo Divino, bueno, es garantía de ser una obra pulcra, impecable y con mucha, mucha calidad. Bueno, ¿qué tanto, qué tanto como que, si yo les digo que el fundador San Arnoldo Janssen publicó una revista de la que se llegaron a imprimir, hace 150 años, 700 mil ejemplares? Ya lo quisiera eso hoy, el mejor periódico de México, el mejor periódico de Estados Unidos, bueno, ni el New York Times, ni el Washington Post, 700 mil ejemplares. Voy a hacer una pausa, regreso para darle a conocer al fundador San Arnoldo Janssen y conocer más de Los Verbitas, la sociedad del Verbo Divino. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8 mil títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95 Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Dice mi mamá, el remedio, el frasquito, el trapito y deténgamelo aquí tantito. Y eso lo aplicamos a la sociedad del Verbo Divino porque anuncian la palabra imprimiendo y distribuyendo Biblias y además como misioneros. Así es. Mire usted, estoy conversando con el padre Eric Moncada, él es sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino, una congregación fundada por un santo, Arnoldo Janssen, en Alemania, en Holanda y estamos de verdad hoy fascinados, muy contentos con este tema porque estamos descubriendo cuán complicado es anunciar a Cristo y cuán sencillo lo hace él. ¿No? Y luego con socios como ustedes. Sí. ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan sencillo es, padre Eric? Complicado cuando no estás en esta sintonía, cuando quieres hacer tu proyecto. Ah. Eso es complicado. Uf. Sencillo cuando uno se deja llevar. No somos marionetas del Verbo, tenemos nuestra propia libertad. Pero cuando nosotros sabemos que el proyecto que llevo no es mi proyecto, sino el proyecto de Jesucristo, que es el proyecto de salvación del Padre, ahí eso uno se deja ir como sobre rieles, como el tren, con toda la tranquilidad del mundo, sin nada que impida a uno anunciar. Y es que no solamente de palabra, pueden salir nuestras homilías buenísimas, pero si no llevo esa coherencia en la vida, mis homilías no tienen sentido ni espíritu. Y hay que saber coordinar. Sí, sí, de verdad. Como algunas veces he visto al sacerdote leer la homilia, y pienso, ¿la habrá escrito él? No, yo creo que no. ¿Verdad? Así es. Oiga, el otro día me encontré con una app. Uy, ¿eh? No, bueno. Bueno. Buena noticia. Es de ustedes, ¿no? Es de nosotros, de la Editorial Verbo Divino. A ver si la cámara quiere acercarse aquí para que usted busque esta app. La buena noticia de cada día es el Evangelio de cada día. Y lo que tratamos nosotros de ayudar, tenemos el libro que llega ahora en septiembre, está llegando a las librerías Verbum, tanto en Guadalajara como aquí en México. Busque esta app, perdón, se la recomiendo mucho, porque trae el Evangelio de todos los días. Y una meditación. Y si vemos el domingo, trae la lección, la meditación y la oración. Tres elementos. Buena noticia. Así es. Amén. Buena noticia de cada día. Le interrumpí. No hay problema. Para eso estamos. Digo, porque es en ese diálogo que nosotros vamos y es como vamos descubriendo a Jesús en la vida diaria. Y la buena noticia es para eso, para ir descubriendo cómo mi vida no está llena solamente de conflictos y tareas, sino también llena de esa espiritualidad de Dios, que Dios quiere regalarnos por medio del Evangelio. Y no lo hacemos vivo y eficaz si no toco la buena noticia. Guau. A ver, es sabido, ¿no?, que una congregación vive el carisma de su fundador. Sí, ¿no? Así es. Entonces, busquemos al fundador. Conozcamos a San Arnoldo Jansen para saber qué movió a este hombre. ¿Cómo es que el Señor se valió de él para dar origen a la sociedad del Verbo Divino? Conozcamos entonces a San Arnoldo Jansen. San Arnoldo Jansen, el fundador de la Sociedad del Verbo Divino, nació el 5 de noviembre de 1837 en la ciudad de Gogh, Alemania. Luego de ser ordenado sacerdote en la diócesis de Münster el 15 de agosto de 1861, desempeñó su ministerio como docente en una escuela de la ciudad de Bockholt. Por su particular devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a su intensa vida de oración, fue nombrado director diosesano del Apostolado de la Oración, que difundió por todo el país con el propósito de reunificar a todas las iglesias cristianas de Alemania con la conciencia de que la misión de la iglesia abarca a toda la humanidad. Luego de lanzar la revista Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón en enero de 1874, San Arnoldo comenzó a ver claramente que el Señor lo llamaba a fundar un instituto misionero para que los sacerdotes expulsados por la Revolución Cultural de Bismarck de 1871 se dedicaran a la evangelización en las misiones extranjeras. Así, el 8 de septiembre de 1875, con la adquisición de una casa en Steyl, Holanda, comenzó la obra. Y ya para el 2 de marzo de 1879 envió a los dos primeros misioneros a China, uno de ellos, San Josef, Freyna de Metz. En enero de 1876, Arnoldo Hansen estableció su propia imprenta que dio origen a la revista Ciudad de Dios, con un tiraje de 200.000 publicaciones, y el Calendario de San Miguel, con 700.000 ejemplares. San Arnoldo fue pionero en la introducción del movimiento de los retiros espirituales en los países de habla alemana, de los que nació la rama de los hermanos laicos. En el primer capítulo general de 1885, la comunidad se constituyó como congregación religiosa compuesta por sacerdotes y hermanos con el nombre de Sociedad del Verbo Divino, con la finalidad de difundir el Evangelio, especialmente entre los pueblos no cristianos. Como superior general de la congregación, el 8 de diciembre de 1889 fundó la rama femenina de las siervas del Espíritu Santo, destinadas también a las misiones, y en 1896 fundó a las siervas del Espíritu Santo de la adoración perpetua, de vida contemplativa y de clausura. Arnoldo Hansen murió el 15 de enero de 1909. Su cuerpo reposa en la capilla del cementerio de la Casa San Miguel. En 1975 lo beatificó Pablo VI, y en octubre de 2003 lo canonizó San Juan Pablo II. A ver, Padre Erick, yo estoy en shock, porque publicaba una revista, Ciudad de Dios, con un tiraje de 200 mil ejemplares. Mire, no voy a decir nombres de revistas aquí en México, por piedad, ¿no? Porque no hay ninguna, ninguna, que llegue a 100 mil. Y el Padre Jansen publicaba Ciudad de Dios con 200 mil ejemplares, y luego el calendario de San Miguel con 700 mil. Así es. No, ya, ya que se era el New York Times imprimir la décima parte de eso. ¿Cómo le hacía? ¿O qué momento era el que se vivía? Persecución ya vimos en Alemania, además. Era un hombre visionario, era un hombre que miraba un poco más allá. Con cara de santo, ya vimos. Sí, sí, sí. No, pero hay que ver la otra cara también. Muy bueno, muy bueno para eso. El fundador, él quería ver un poco más allá, y por eso se dedicó un poco a esto de las imprentas. Donde íbamos de misión, teníamos que ver si había alguna imprenta cerca también para poder reproducir algunos textos nuestros y poderlos dar a conocer. Entonces ya el Verbo Divino nace, nace desde el fundador, queriendo pues tener esta visión. Y esta revista, Ciudad de Dios, Stad Gottes, está todavía viva. Es una revista que se puede encontrar también en el internet. Hay una versión electrónica también. Y es una revista en donde queremos dar a conocer también cómo todos formamos parte de esta ciudad, esta ciudad de Dios donde todos somos congregados y donde a la que pertenecemos todos. Y el fundador ha tratado como de usar la imprenta para poder llegar, hacer llegar el proyecto. ¿Este es carisma del fundador que ustedes viven? Sí, hasta la fecha, sí. Sí, porque tenemos ahorita, por ejemplo, tenemos la editorial Verbo Divino en España. Tenemos la editorial Guadalupe en Argentina. También está este editorial Verbo Divino en Bolivia. Son imprentas que hay ahí para imprimir. Nosotros somos ediciones y mandamos a una imprenta a reproducir nuestro material aquí en México. Sí, pero mire, cualquier obra que tenga este sello, Verbo Divino, es como un adorno, es como una categoría, es como un reconocimiento, es como decir, el autor a quien estamos publicando es valiosísimo. Ya alguien a quien le publica Verbo Divino ya podrá morir con la certeza de que su memoria quedará aquí o no. Así es. O sea, en otras palabras, Verbo Divino no le publica cualquiera y no publica cualquier cosita. No. Aquí, por ejemplo, en México, hemos estado trabajando junto con la Universidad Pontificia en un proyecto de la Biblioteca Bíblica Básica. Es un conjunto de estudios bíblicos hechos por mexicanos, profesores de la universidad que han ido preparando todo este material. Faltan algunos números por salir todavía. No están saliendo así consecutivos el 1, el 2, el 3. No, han salido así salteados, dependiendo de cuándo termina la obra. O sea, ¿es cada uno de los libros de la Biblia explicado? Sí, para estudio bíblico. Y ya es un sello eso. Es un sello, ¿por qué? Porque la misma universidad lo utiliza como libro base, por los mismos profesores, pero también nosotros desde Editorial Verbo Divino y la librería Verbum queremos nosotros hacerlo llegar a la gente. No, no, el conocimiento no está solamente basado para los sacerdotes, los curas o la vida religiosa. Creo que todos los laicos también tienen que entrar dentro de esta misma dinámica. Sí, porque con aquello de que todos los bautizados somos iglesia, los laicos somos más en número, pero somos iglesia. Y el llamado del Señor es... Y la iglesia no es solamente la parte clerical o la parte de la jerarquía. La iglesia somos todos los bautizados. Desde ahí empieza a visualizar también, Arnoldo, que es necesario llevar el Evangelio a todos, a toda la humanidad. Empezando, pues, por ese sueño grande, China. China fue como la meta a llegar. Y se llegó, pero también abriéndose un poco más al resto del mundo. Ya lo dice el dicho aquel, ¿no? Católico ignorante. Una pausa. Regresamos pronto para conocer más de la sociedad del Verbo Divino. Yo le voy a recomendar al volver, no un libro, un librazo. Un librazasazo que me obsequió el padre Eric hace algún tiempo y que me ha servido tanto para poder, pues, escribir, investigar rapidísimamente. Después de una pausa le hablo de este librazo y de las Biblias, ¿no? Y de, bueno, ya verá usted mucho más al volver. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Verbo Divino, Salterre, Desclede Brower, Cristiandad, Mensajero, Eunza, Trota, Herder, Monte Carmelo, Claretiana, Fonte, Centro de Pastora Litúrgica y Frontera, entre muchas más. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en Ver y Creer, con el gran gusto de estar conociendo a la Sociedad del Verbo Divino y además estar conversando con el Padre Eric Moncada, sacerdote, el de la Sociedad del Verbo Divino. Verbitas, como les llamamos coloquialmente y con afecto. Le estaba yo presentando este libro que me obsequió el Padre Eric y le agradezco mucho porque me ha ayudado a escribir varios artículos. Se llama Ciudad Biblia, mire, aquí se lo muestro. El nombre ya es curioso. A ver qué nos dice el Padre Eric. ¿Por qué se llama Ciudad Biblia? Mire, una guía para adentrarse, perderse y encontrarse en los libros bíblicos. Le voy a enseñar por adentro la calidad de papel, la calidad de impresión y mire cómo ya es un estilo nuevo en el que no es nada más letras y letras y letras sino que tiene todo un apoyo gráfico, ahorita le muestro, un apoyo gráfico de imágenes, de recuadros, a todo color. ¿Qué es esto, Padre Eric? ¿Por qué Ciudad Biblia? Un material que nos va a ayudar y ayuda a los laicos también a conocer la Biblia. Cuando fue pensado en la editorial Verbo Divino, fue pensado cómo podemos nosotros ayudar a que las personas puedan conocer la Biblia. Y se les ocurrió hacer una ciudad con 12 barrios, con diferentes barrios, diferentes personajes que intervienen en esa ciudad. Entonces, está tomada para que se pueda ir estudiando durante un año, en esos 12 barrios, la Biblia, como tal. Si yo leo esto, ¿en un año domino la Biblia? Dominarla así, no. Pero conocerla, sí. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que nos falta es ese conocimiento. ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos con una Biblia? ¿Tengo solamente lo que me han dicho que es palabra de Dios? ¿O realmente interiorizo la experiencia de Dios con la humanidad? Ah. Porque la Biblia no solamente es palabra de Dios. Y cuando decimos palabra de Dios es que está impuesta. Ajá. Y no, la palabra de Dios no es una imposición. La palabra de Dios ha sido pronunciada para vivirse, para tener una experiencia de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar en la ciudad Biblia cómo nos vamos enamorando de la Biblia misma, de esa palabra pronunciada, de esa palabra vivida, de esa palabra expresada. Miren lo que dice aquí atrás, ciudad Biblia es un fascinante mapa para exploradores del mundo bíblico. Así es. Una guía para hacerles protagonistas de su propia aventura como lectores del texto sagrado. Así es. ¡Guau! Es una aventura. Y miren qué bonito se ve aquí, verbo divino. Y atrás, miren. Grupo Editorial. Grupo Editorial, verbo divino. Este lo encontramos ya en librería Verbo. Ya está en librería Verbo. Sí, 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 ya está. Por ejemplo. Y a buen precio. Hágase de uno de estos y a buen precio. Esto no puede tener buen precio por la calidad que tiene. Le aseguro que sí. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces hay que ir. Hay que ir, sí. El problema es que ir es como quedarse allí porque tiene tanto, ¿no? Tantos volúmenes, tantos libros. Yo me fascino. Es un mundo fascinante. Cuando fue... Voy por un libro y salgo con 20. Sí. Cuando fue creado Verbo Divino, fue creado para ayudar a la formación de los laicos. Y, claro, apoyo también para seminarios, apoyo para formación sacerdotal y en la vida religiosa. Pero ahí está el poder nosotros encontrar un espacio en donde uno se va a perder en qué me llevo ahora. Sí, sí, sí. Que me llevo y esto de Ciudad Biblia es solamente un punto en ese espacio. Porque hay mucho, mucho que descubrir. Y es lo que vamos también nosotros en nuestra vida, en esta intimidad con Dios. Si no lo conozco, si no sé quién es, si no sé cómo se ha desarrollado a través de los siglos, cómo Él ha ido caminando con su pueblo, pero no voy a poder yo experimentar en mi vida a ese Dios del que me han hablado mis padres, mis abuelos, las personas mayores. Nunca lo voy a poder experimentar si no lo conozco por mi propio espacio, por mi propia vida. Ay, qué bonito es lo bonito. El otro día que fui allá a Liberia Verbum, que me encuentro la trilogía, la cristología de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Sí, sí, sí. Pero toda junta en un volumen. Y ya tenía los tres separados. Dije, no, bueno, es de colección, entonces venga ahora todos juntos. Todo compacto, sí. Conozcamos ahora el grupo editorial Verbo Divino. Ya le presentamos la congregación, ya le presentamos al fundador, ya hablamos de su carisma y de su misión. Ahora, conozcamos más de lo que ellos hacen a partir de este grupo editorial en España y en varios países del mundo y también en México. Desde sus orígenes, la congregación del Verbo Divino, inspirada por su fundador, San Arnoldo Hansen, está comprometida con el apostolado bíblico. El grupo editorial Verbo Divino es una plataforma de trabajo e intercambio de experiencias entre instituciones que se dedican a editar, producir y divulgar, publicaciones, libros y materiales afines y a colaborar en la formación integral de las personas desde el carisma de los misioneros del Verbo Divino. Es además un espacio donde reflexionar, planificar y evaluar las acciones del apostolado bíblico que realiza cada miembro en su país y el grupo editorial en su conjunto, en una labor que no sólo ayuda a propagar la causa de la misión, sino que ella misma ya es misión. La labor de la editorial, que se desarrolla en cuatro líneas editoriales, Biblia, Catequesis y Pastoral, Espiritualidad y Misionología, Antropología e Inculturación, se encuentra disponible en las librerías Verbum de México. Editorial Verbo Divino es una presencia evangelizadora, inmersa en un mundo de cambios vertiginosos, que testimonia a Jesucristo como la palabra que crea comunidad y construye la comunión, a fin de ofrecerlo al mundo como fuente de diálogo, de comunión, de paz y de armonía. ¿Qué tal? Me voy a preparar más, padre, para ver si algún día me publican, aunque sea un panfletito. Y ya, quedar inmortalizado. Bienvenidos. Oiga, pues es una gran obra el Grupo Editorial. ¿Cuáles Biblias, por ejemplo, imprimen, editan, publican ustedes? Nosotros, como Editorial Verbo Divino, tenemos en coedición con San Pablo la Biblia Latinoamericana. ¡Vámonos! Es la que mayor venta tenemos y también la más accesible para las personas. Después, Editorial Verbo Divino tiene también la Biblia Verbo Divino. Es una Biblia un poco más barata, más accesible, con un texto distinto, una traducción distinta a la de la Biblia Latinoamericana. Pero además, Verbo Divino también tiene una Biblia que fue traducida por Leborati en Argentina, ya el padre ya murió, pero que tiene los derechos, Verbo Divino. Entonces, es una Biblia también mucho, mucho, muy buena, con sus notas exegéticas excelente, en donde uno va profundizando la Biblia. Y otras diversas versiones que tenemos también. Además, Verbo Divino, la librería, se dedica también a distribuir la Biblia de Jerusalén. ¡Vámonos! La de estudio. La de estudio. Es una de las Biblias que también se valora mucho. Y ahorita hemos tenido ya la última edición, creo que es la quinta edición que tenemos, porque ellos van sacando, nos decían en la editorial de Esclero de Brower, que ellos van actualizando según los estudios que van sacando en la Escuela de Jerusalén. Entonces, ahí pues hay que, nos vamos actualizando poco a poco. Así que ahí están todas estas Biblias, en todas sus versiones, letra grande, letra meridiana, letra pequeña, con señaladores, sin señaladores, con estuchito, con cierre, sin cierre, con cantos dorados, con todas. Todas, 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 todas. A mí siempre me preguntan, ¿dónde puedo conseguir una Biblia? Ya veo dónde. Ahí estamos. Sí, y es ofrecerle a las personas una oportunidad de tener una Biblia. La Biblia no solamente es adorno de la casa. La Biblia tiene que ser, pues, querida. Ajá. ¿No? Querida, había una, había una señora que cuando presenta, había una presentación del libro, ahí en Verbum, llevaba su Biblia. Y ella contaba su experiencia de su Biblia. Y siempre decía, mi Biblia es mi mayor tesoro. Y lo ponía en, no lo ponía solamente en el pecho, lo ponía en su corazón. Ah. Porque la Biblia para ella es su mayor tesoro. Y ese mayor tesoro es Dios. Y no se puede quedar fuera. Ay, Padre Erick, qué bien habla usted. Entonces, oiga, véngase otra vez, ¿no? ¿Por qué no nos platica de la Biblia? Así es. De la Biblia en general, ¿no? Y luego de las publicaciones de la Biblia, las traducciones de San Jerónimo, por ejemplo, las traducciones del hebreo ya al español, del griego al español, al latín. ¿Lo hacemos? Con mucho gusto. ¿Es cierto, como dicen, que septiembre es mes de la Biblia? Así es. ¿Puede usted regresar en septiembre? Con mucho gusto vamos a regresar. ¿Y hablamos de la Biblia? Así es. ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Jamás deshecho? No, no deshecho, por favor. Es el mejor que es. Es parte de la vida del cristiano. Hablar de la Biblia, vivir la palabra, ¿no? Vivir la palabra y expresar la palabra. Y si lo acompaña a un biblista. Excelente. Ya está. Vamos a traerlo. Gracias, Padre Eric. A usted. Gracias. El Padre Eric Moncada, sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino, verbita. Bueno, espero que usted haya disfrutado este programa tanto como un servidor. Nos vamos. Mire, hoy nos ha acompañado San Martín Caballero, le llaman. Mejor, San Martín de Tours. Le llaman caballero por lo que estaba caballo, pero él realmente era un centurión romano. San Martín de Tours. Mire cómo con la espada está cortando su capa para darle la mitad a este pobrecito. En la noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo a San Martín de Tours y le dijo, vengo a agradecerte que hoy me cubriste con tu capa. Esto nos recuerda que debemos socorrer al desvalido, al prójimo, sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia. Esto es una cosa que Cristo nos dice. Y además le recomiendo mucho tener a San Martín Caballero, además de todas las taquerías de México en los comercios, ¿no? Porque ayuda, provee, le ayuda con la mitad de su capa. Y me voy, y antes le enseño una cosa maravillosa que me encontré. Mire. Mire. Mire, qué cosa tan hermosa y tan dulce. Mire lo que tiene aquí. El monograma de la Virgen María. ¿Qué tal? Y entonces, doble protección, la tela, la tela quirúrgica que tiene en medio y con el nombre de María, ¿quién va a poder? O sea, los virus rebotan aquí, ¿no? Y mire, en varios colores. Me hice de varios y le paso el tip, me los encontré en la casa de San José. Ahí tienen estos cubrebocas marianos. Ya nos vamos ahora sí. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Feliz semana! Ya quiero que sea septiembre para hablar de la Biblia. Eso. Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.